Ya estuvimos ayer en el Madre de Ciudades, porque en un ratito vamos a compartir lo que fue ayer la conferencia de prensa. Ya hay vallas, ya hay maderas, esos que se ponen para los partidos. No va a haber tantos puestos al aire libre porque quedaron muy enojados los santiagueños con lo que fue ese partido y el comportamiento de algunos hinchas de Central y de Platense el sábado pasado. A las 18 se va a abrir la puerta del estadio. Y los hinchas de Central, que ya desde la madrugada que están viajando, van a llegar cerca de esa hora, cerca del horario del partido. Se van a alojar, como sucedió el sábado pasado, en el complejo de obra sanitaria. Ahí hay asadores, se hace una especie de banderazo. Habrá que ver si es multitudinario o muy lindo y muy festivo, como ocurrió el sábado pasado. Porque nos parece acá con Rodrigo, por la información que tenemos, por cómo fue la salida de muchos de los colectivos desde Rosario, que van a llegar muy cerca de la hora del partido. Entonces, ese banderazo habrá que ver si se hace. Por lo pronto, acá en el centro de la ciudad no se ven ni hinchas de Central ni hinchas de River. Ahí nuevamente con la imagen de Pato. Sí, mucho movimiento, pero tiene que ver con esto de que estamos muy cerca de la fiesta, que es día laborable, que la ciudad se activa por sí misma. Pero con respecto a la final de esta noche, no. Nosotros estamos desde ayer. Si quieren, podemos compartir lo que fueron las voces de protagonistas cuando estábamos en el aeropuerto y en la llegada del plantel. Éramos el único medio. Estábamos ahí con Rodrigo, que Rodrigo estaba con la parte de redes. Yo acá con buen mediodía y registrábamos algunas de las voces de los protagonistas. Estos protagonistas que ya lograron un campeonato para Rosario Central el sábado pasado y quieren repetir esta noche. Una nueva final, venimos en tu llamado y bueno, ojalá que las cosas salgan bien. ¿Están enfocados? ¿Pudieron dejar atrás lo que fue el logro importantísimo ante el platense para meterse acá en esta final? Estamos ahora enfocados en lo que es el partido este con River, una nueva final. Lo otro obviamente festejamos, pero ahora enfocado en esto. Sí, son partidos distintos. No ha ido bien en el torneo, pero sabemos que este otro partido es una final. Ellos están acostumbrados a jugar esta clase de partidos. Nosotros venimos bien y bueno, va a ser un partido totalmente distinto. Estamos con muchas ganas de jugar el partido, así que contentos. ¿Están enfocados? ¿Pudieron dejar atrás lo que fue la final que ya ganaron a Platense y que le permite estar mañana en esta nueva final ante el River? Sí, eso ya pasó, ya ha pasado, así que ahora la idea nuestra es tratar de hacer un muy buen partido mañana y poder ganarlo. ¿Con qué River se piensan esperar? No, con un River que tiene el mejor plantel del campeonato, del torneo, así que va a estar muy difícil. Y bueno, nosotros tenemos nuestro equipo, también somos muy buen equipo y vamos a tratar de ganar el partido. Este presente que estamos viviendo hoy se inició en diciembre cuando agarró la nueva dirigencia, que vino Gonzalo, Carolina, todos los dirigentes. Vino Miguel con su cuerpo técnico, armaron todo. Y ahí en Chile fuimos de pretemporada. Creo que de esa época se vienen haciendo las cosas muy bien, así que esta es la frutillita del poste. Uno trata de ir partido a partido, día a día, así que bueno, ahora estamos enfocados en mañana, en ganar y después veremos. Con ganas, queremos seguir haciendo historia. Sí, están para eso, ¿no? Sí, es la idea, o sea, queremos poder levantar esta copa, ojalá que se dé. La verdad que estamos ilusionados, como cualquier hincha. Sabemos que va a ser un partido complicado, es difícil el River, pero bueno, son partidos, son finales, son 50-50. Es un partido donde podés salir campeón, donde podés levantar una copa y la verdad que sería lindo para nosotros. ¿Y para vos en lo personal? No, bueno, eso ya lo he dicho, bueno, poder conseguir una estrella con el club que uno es hincha es hermoso y imagínate dos. Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá que se dé. Con las ganas de poder cerrar el año con un título más, ya que pudimos conseguir el título de liga a mitad de año. Cerrar el año de muy buena manera, consiguiendo otro título. Yo creo que este grupo se lo merece, se lo merece por el año que hicimos, por el gran sacrificio que venimos haciendo. A veces, bueno, uno quiere lograr las cosas, como fue la Libertadores, como fue la liga esta que pasó, que quedamos afuera. Pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quiere. Pero bueno, ahora mañana tenemos una nueva final y obviamente con la ilusión, con las ganas de poder conseguir un nuevo título. Bueno, fue muy reciente, ¿no? La semana pasada, en este mismo estadio, nos tocó conseguir ese título que en Liga hacía mucho que la institución no lo conseguía. Desde el 87, imagínate. Yo tenía un año. Así que también con mucha ilusión. Está un poco más linda que la anterior, me parece, que la de la semana pasada. Así que ojalá se la balanza se incline para nuestro lado, más allá que sabemos que va a ser un partido muy complicado, difícil. Pero son finales 50-50 y las posibilidades están. Así que de parte nuestra, con muchas ganas y mucha ilusión de poder conseguir otro título o estos dos en tan corto tiempo. Gracias.